Hola a todos bendiciones, bienvenidos una vez más a Cocina Fácil con Isidra y hoy les enseñaré cómo preparar un delicioso bizcocho de guineo, empezamos Los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro bizcocho son 1 guineo o banana, 2 huevos, aceite, vainilla, harina todo uso, azúcar, polvo de hornear Mis amores lo primero que vamos a hacer es pelar los guineos y vamos a hacer un puré Esto ustedes lo pueden hacer en una trituradora, pero lo vamos a hacer todo a más Más fácil, esto es casero Luego le vamos a agregar el azúcar, va a dejar un poco, la misma azúcar ayuda, porque va botando su agüito, así está, ya vamos a agregarle la vainilla, vamos a agregarle el aceite, tengo media taza de aceite, una cucharada de vainilla, le agregué toda la azúcar que tenía ahí, porque la cantidad que estoy haciendo requiere esa cantidad le vamos a agregarle los huevos y vamos a batir, bien batido Bueno mis amores, después de bien batido, vamos a agregarle la harina Tengo aquí una taza de harina de su tamaño y le vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear Esto lo vamos a mezclar lo mejor que podamos, bien mezcladito Bueno mis amores, así tiene que quedarle la mezcla Así Este es el momento que si usted quiere agregarle pasita o quiere agregarle nuez, se lo puede agregar Así que queda delicioso Aquí tengo mi molde ya preparado, le agregué un poco de mantequilla, le agregué harina para que no se nos pegue nuestro bizcocho, para que sea más fácil a la hora de desmoldar y lo vamos a echar aquí Mis amores, ya es hora de meter al horno Nuestro horno precalentado a 180 grados, lo vamos a llevar Luego cuando ya lo retire, le digo el tiempo que lo deje Bueno mis amores, ya yo he retirado nuestro bizcocho de horno Lo dejé una hora, ahora lo vamos a reservar por 10 minutos para luego desmoldar Bueno mis amores, este ha sido el resultado de nuestro bizcocho de guineo o banana Es muy delicioso, lo puede acompañar con una taza de té, de café, de chocolate con lo que usted desee comerse Así que espero que lo haya disfrutado y que lo puedan preparar Mis amores le voy a partir para que ustedes vean la textura de nuestro bizcocho Miren que rico Está hermosísimo y delicioso, ahora lo vamos a disfrutar Bueno mis amores, hemos llegado al final de este video Pero antes, tengo que darle la gracia primeramente a Dios Y después a cada uno de ustedes que se están uniendo a este canal Ya somos mis suscriptores Así que les doy la gracia, muy agradecida estoy Y vamos por más No olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse al canal Y darle a la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video Y recuerden mis amores que el fruto del justo es el árbol que da vida Que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!